El reglamento del fútbol tiene dos propósitos básicos. Uno de ellos es proteger la integridad de la competición, proteger la integridad del juego, o sea, que sea justo, un elemento igualador. Otro, fundamental, y sobre lo que no hay ninguna discusión, es proteger la integridad física de los jugadores, o sea, proteger la salud de los futbolistas, que son deportistas profesionales. Hoy nosotros tenemos un jugador con una contunción muy fuerte en el pómulo, que es la veda. Tenemos un jugador que tuvo que ser reemplazado por un golpe muy fuerte en la cadera, y en la parte posterior del muslo, que es Córdoba, que tuvo que ser reemplazado al primer tiempo. Tenemos un jugador que está en este momento en el neurólogo, en observación, que es Benedetti. Y tenemos un jugador que lamentablemente está siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital, que es Chucho. Entonces yo se los dejo a vosotros a este trabajo, que vosotros podéis opinar, podéis formar opinión también, que es parte de vuestro trabajo también formar opinión, y me parece que los hechos hablan por sí solos, y no hace falta mayor explicación. Yo soy el entrenador, los jugadores vienen y compiten, y ponen a disposición su talento y su físico. Y nosotros ponemos nuestro tiempo y nuestra dedicación. Y ya está. Ese es el trabajo nuestro. Y el trabajo de los demás lo tienen que hacer los demás. Nosotros queremos prestigiarla a la competición. Y queremos competirla. Y a eso fuimos allí también. Que no fue así violento como hoy, porque hoy ya fue en otro nivel, pero había sido muy violento también en la ida. y 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